Va, órale pues. Nos estaremos viendo, pero en un ratito, porque ya como en media hora ya le corto el streaming. Y tú no te apuras, no mañana jugamos. Ups, si me dieron una buena. Estos buenos chingadasos. Bien, me dieron algo bueno. Soldado. Vamos a reanudar la partidita en la que nos quedamos, en la que cortamos el streaming en media hora. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué era el arma? Me llevo, me llevo, me llevo, me llevo. Vamos, vamos. 2 5 6 7 7 10 12 12 13 14 15 16 16 Muy rico, Zafia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!